Hola amigos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno aquí tengo el S23 Plus y el S23 normal, dos smartphones que he estado intercambiando entre uno y otro pues todas las vacaciones, todo el verano creo que fue a mediados finales de julio cuando me llegó y luego ya pues estoy grabando casi septiembre pues entonces todo este tiempo lo está intercambiando y bueno la verdad es que me parecen dos smartphones bastante bastante interesantes porque me parecen como decirlo no bueno creo que la mejor forma de decirte lo que opino es como he titulado el artículo escrito que está en mi blog en FSTEC.com y es que lo he titulado S23 y S23 Plus no necesitas el Ultra y es que si el S23 Ultra me gustó muchísimo a principio de año pero luego al probar estos dije ¿es necesario tener el Ultra? no lo sé, no lo tengo muy claro porque realmente estos dos smartphones cuestan un pelín menos y es verdad que la diferencia de precio entre unos y otros pues a ver está ahí ahí ahora si lo ves con oferta sí que hay más diferencia de precio porque creo que el S23 normal lo puedes encontrar ya a partir de unos 599-600 euros ¿vale? mientras que este S23 Plus lo puedes encontrar por unos 800 euros mientras que el S23 Ultra ya lo puedes encontrar por 900.000 euros ¿vale? pues alrededor de 2.000 euros ya lo puedes encontrar y a ver la experiencia que tienes con estos dos smartphones es pues yo diría prácticamente la misma principalmente porque a ver seamos sinceros en el día a día lo que viene siendo pues usarlo tranquilamente y eso la experiencia es la misma estos dos smartphones y el S23 Ultra tienen el nuevo Snapdragon 8 generación 2 ya sabes que es un pedazo de procesador que lo mueve todo sin problemas y sobre todo tiene una autonomía o una gestión de la batería bastante bastante buena y es una cosa que me gustaría destacar ya de primeras de estos dos smartphones a ver obviamente las autonomías son distintas son distintas capacidades de batería distintos tamaños y bueno te digo ¿vale? pues estás dudando entre uno y otro la batería del S23 que es igual es la que más te interesa porque es el smartphone más pequeñito más cómodo y del cual te vale un vídeo aparte más centrándome en él pero es justa está bien es una batería que iguala más o menos a lo que tenemos en gamas altas del año pasado eso que quiere decir ¿no? pues se traduce más o menos en que tú vas a poder usarlo durante un día una jornada de uso sin ningún tipo de problemas llegando en torno al 10% al final del día esto en horas de pantalla en mi uso vale es en torno a unas 6 horas 6 horas y media igual te puede llegar incluso hace 7 horas así que está bastante bien eh teniendo en cuenta que es un smartphone de unas 6,1 pulgadas que tiene menos de 4000 mAh son 3970 y está muy bien y es una alegría muy grande que en smartphones pequeños como este porque eso es bastante compacto podamos tener autonomías ya que nos permitan sobrevivir sin ningún tipo de problemas la verdad es que es algo que está muy bien he estado súper cómodo y ya te digo el año pasado con el S23 se sufrí más en cuanto a batería siempre que tenemos un smartphone tan pequeño que acabas diciendo no me acaba de convencer esto a ver cómo va a ir ¿no? y ya por fin al menos en esta generación este S23 que es el modelo pequeño va porque muy muy bien la verdad es que es un movilaco bastante bastante interesante pero claro luego tenemos el S23 Plus que es este es más grande son 6,6 pulgadas una batería de 4700 mAh son casi casi 1000 mAh más bueno realmente son creo que son 800 mAh más y madre mía que si se nota esto se traduce en que tenemos una autonomía que según mis pruebas ha sido muy similar a la que tenemos con el S23 Ultra incluso un pelín mejor incluso la propia web de Samsung ya te dice que tiene una hora más de pantalla en cuanto a la reproducción de pantalla en cuanto a la reproducción de vídeo esto que se traduce usos intermedios usos muy bajos solo redes sociales o whatsapps vas a poder hacer dos días y estoy hablando de dos días de autonomía en mi caso uso normal un poco intensivo con medias cuentas de correo etcétera he podido llegar al final del día con un 40% y tener un día y medio es decir poder desconectar las 7 de la mañana y volver a conectarla a las 12 de la del mediodía mejor dicho del día siguiente y es que está muy bien 8 horas seguras de pantalla prácticamente me ha llegado a hacer incluso 9 horas de pantalla 9 horas y media creo que me hice algún día así es por ahí con el cual pues prácticamente no tuve mucho jaleo sobre la reproducción de vídeo y eso y ya te digo está muy muy bien y es una de las mejores autonomías que tenemos en el mercado muy similares al S23 Ultra la verdad es que es de estos smartphones que pues no te preocupas sobre la salida de la calle tú sales tranquilamente sabes que no te vas a dejar tirado y bueno y también vas a poder hacer uso de esta carga inalámbrica inversa que tiene pues para cargarle a tus auriculares el smartphone de alguien que tengas al lado o lo que sea sin miedo porque es verdad que hay smartphones que si tiene esa función ya me dices como de batería me voy a quedar sin ella pues esto lo puedes compartir porque no más digamos que lo compartes más o menos yo que se compartes un 20% vale para que el otro sobreviva tranquilamente tú vas a poder seguir viviendo sin ningún tipo de problemas siempre que lo tengas más o menos en torno a un 30 o 40% restante así que estoy muy bien estoy muy contento y realmente es que la experiencia con ambos dos es la misma es espectacular y no creo que haga falta el Ultra luego la diferencia es eso el tamaño las baterías y un poco los precios vale los precios ya sabes que son en torno al que te he comentado unos 100 euros 150 euros de diferencia entre uno y otro teniendo en cuenta una cosa el S23 normal tiene un modelo de 128 GB el S23 Plus tiene solo 256 y 512 es decir que tenemos una no tenemos una versión de 128 por eso este es un poquito más barato pero si igualamos almacenamientos pues ya te digo unos 100 euros de diferencia entre uno y otro pantallas las pantallas son las mismas pantallas de muy buena calidad de muy buen nivel no son las mejores del planeta porque le faltan ciertas tecnologías pero sí que se ven espectaculares tú lo estás viendo estoy en un ambiente soleado mira este S23 Plus que tiene un aspecto un fondo de pantalla oscuro vale y mira lo bien que se ve en el reflejo de la ventana este ya con este el pequeñito pues ya con un azul un clarito pues se ve bastante bastante bien son 1300 los mix que tiene el mismo pico el mismo brillo máximo que tiene el S23 Ultra y esto te permite poder usarlo perfectamente de día de noche en cualquier momento sin que tengas que están ocultándote o lo que sea la verdad que y luego el brillo automático pues funciona bastante bastante bien son dos muy buenas pantallas tecnología AMOLED bueno dinámica AMOLED como llama Samsung tiene tasa de refresco variable aunque no demasiado pasamos de 48 hasta 120 hercios ahí va variando un poquillo y a ver en esto habrá que tirarle un poco de las orejas a Samsung porque si es verdad que ya es hora al menos de que nos pongas el primer tipo LTPO es decir que al menos que nos baje hasta 10 hercios mega si hercios era más no pues hasta 10 hercios estaría bastante bien que pudierais bajar como hizo el primer S23 Ultra o los primeros iPhone creo que fue el primer iPhone 12 o algo así o el 13 Pro vale estaría estaría bien porque ya ahora en una segunda generación del TPO que te baja hasta 1 y bueno te puedo entender que tú quieres diferenciar el Ultra pues poniéndole a toda la tecnología nueva pero aquí joder al menos la tecnología más digamos desfasada o que ya está sustituido por la nueva métemelo porque está bien de todas formas ya te digo no vas a necesitarlo en cuanto a autonomía porque eso al final es lo que más afecta a autonomía y la experiencia es muy buena son dos muy buenas pantallas que si quieres mira te lo voy a poner ahora y de paso escuchas el audio que es bueno no es el más alto del mundo la verdad es que he tenido smartphones con audios más altos pero bueno es de buena calidad y no hay diferencia entre uno y otro vale funcionan más o menos parecidas y que no tienen problemas pero de todas formas yo te lo voy a poner ahora mismo en un vídeo un ejemplo para que lo veas que es uno de los mejores cosas que has acontecido que has acontecido a mí pero no te lo voy a poner ahora mismo ¡Ey! 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 ¡Get off de mí! ¡Ey! 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 ¡Se Taxan! ¡Se genera fin! ¡Gracias por ver! 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 tienes porque tienes todo y me puede faltar la mejor carga rápida bueno son 45 vatios no está nada mal tiene que la única tiene que la mina en conversa 5g la es sin dime dime bueno pues eso siempre intera darte una opinión sobre estos dos smartphones un poco para hablarte eso que me han parecido te voy a grabar un vídeo más específico sobre cada uno vale pero bueno creo un poco comparada porque realmente el análisis es con los dos porque son una experiencia muy parecida y nada pues gracias a samsung por ahora no lo he prestado y si tienes alguna duda o un comentario lo que sea me lo dejas aquí abajo en los comentarios y eso y te lo contestaré porque ahora he estado bastante tiempo con ellos los conozco bastante bien y me gusta por cierto seguimos teniendo el modo de esto de enchufarlo una pantalla incluso inalámbricamente una pantalla de poder usarlo como un ordenador sigue estando en estos smartphones entonces tú dime igual que te dije el que el s23 ultra se más completo esto es verdad que bajan un poquito especialmente en cuanto a las cámaras pero yo móvil te puedes comprar ahora mismo por 600 euros en este caso que te va a ayudar todo el día que tengan las cámaras de primer nivel y que tú lo enchufes a un ordenador puedes conectar tu teclarito tú no sé qué y se convierta en un ordenador muy muy pocos entonces es bastante bastante recomendado bueno pues esto es todo y nos vemos aquí en otro vídeo voy a hacer un vídeo sobre los sobre cada uno indistintamente vale simplemente diciendo un poquito más las características propias de cada uno así que te invito a que lo veas por si tienes dudas alguno de los dos y nos vemos otro vídeo hasta luego